Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La gente se está enloqueciendo encerrada. ¿Cuánto? ¿Cuánto se está enloqueciendo? Es difícil saberlo, pero tenemos algunas luces nuevas con una encuesta que trae datos de los efectos de la cuarentena sobre la salud mental aquí en Colombia, de los colombianos. Por ejemplo, el 2% de los encuestados ha tenido pensamientos suicidas en esta cuarentena. Y suena poco, yo sé, pero en un sondeo que representa a más o menos 20 millones de personas en Colombia, eso significa que en las últimas semanas unos 40 mil colombianos han pensado en matarse, una cantidad. Los mamíferos grandes en general somos muy malos para el encierro. Hay tigres que dan vueltas incesantemente en sus jaulas. Estudios han mostrado que los chimpancés de laboratorio pierden la cabeza. Los humanos tenemos también jaulas para la gente. En las cárceles el aislamiento prolongado está demostrado. Produce cicatrices mentales que duran años en curarse. Durante ya cinco semanas en Colombia hemos tenido a cerca del 80% de la población encerrada en la casa. Muchos han estado más tiempo seguido en su casa que nunca antes en la vida. Los papás de menores de edad no los han podido sacar a la calle desde finales de marzo. Y aquí, como en todo, en esta cuarentena cuentan mucho las desigualdades. No es lo mismo estar encerrado en una pieza compartida con muchos hijos, un solo celular y datos limitados que estar en un apartamento grande donde cada miembro de la familia tiene su cuarto privado, su baño privado, su teléfono, su computador y buen Wi-Fi. Como sea, estamos ante uno de los experimentos masivos de salud mental más riesgosos y extremos que hemos vivido. Nadie antes había vivido algo así en la vida. De qué tanta resiliencia mental tengamos los colombianos dependerá qué sociedad salga de esta cuarentena. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche hablamos de salud mental como para seguir atacando al COVID-19 desde todos los ángulos periodísticos posibles. Y lo hacemos con datos interesantes que han salido de una encuesta que publica en estos días cifras y conceptos. Y voy a ir de una a la encuesta. Me van a acompañar a comentarla César Caballero, que es el director ejecutivo de Cifras y Conceptos, y el senador Armando Benedetti, que es el financiador de esta encuesta. Es una pareja inesperada, inusual. Benedetti está en Barranquilla, me imagino. Ahí lo estoy viendo. Todavía no lo tengo. Y ya tengo a César, que sí me está oyendo porque está sonriendo. Mientras los conecto ahí, vamos con algunas de las cosas que salen en esta encuesta. ¿Cuáles son los miedos y los sentires de los colombianos durante estos últimos 60 y ya van a ser 50 y pico días de encierro? Entonces, ¿han tenido miedo de morir por la infección del COVID-19? El 56% dice que no, el 44% dice que sí. Que cerca de la mitad de la población haya tenido miedo de morirse en las últimas cinco semanas habla mucho de lo que eso le hace en la cabeza a la gente. Y cuando los encuestadores preguntan sobre las sensaciones que han surgido acá, tristeza o depresión, por ejemplo, el 39% de las personas han tenido tristeza o depresión. Esto es un salto enorme frente a las líneas bases que tenemos. Ganas de llorar, 27%, insatisfacción, 25%, pesimismo, 25%. Y el dato que les daba al principio, deseo de suicidarse, 2%. 2% es una encuesta que cubre a 20 millones de personas, significa 40 mil. Tengo aquí a César Caballero, Armando Benedetti. Ahí tengo a César. ¿Qué hubo, César? ¿Qué más? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de conversar sobre esto. No, gracias por esculcar en estos temas en momentos de cuarentena. Nos da nuevas luces acerca de lo que está pasando. Entonces, yo decía aquí que, por ejemplo, casi el 30% de las personas había sentido depresión y que eso es un salto enorme frente a las líneas bases que conocemos nosotros. Sí, nosotros, la referencia que se tiene es la encuesta de salud mental del 2016. Y ahí, cuando uno mira la comparación, nosotros estamos hablando de unos temas que realmente muestran un crecimiento muy grande, porque aquí la ansiedad y la depresión se miden en escalas. Y nos han explicado, digamos, las personas que nos han asesorado en la construcción del instrumento, el director de la Fundación Crecer, él nos dice, mire, aquí estamos pasando de comparaciones de menos del 1% en términos de depresión al 17% en depresión alta y en ansiedad alta al 50%, pero con alguna sintomatología de depresión casi el 86% de la población. Eso es una cifra enorme y un salto enorme. Le voy a poner aquí algunos de los otros hallazgos que trae esta encuesta, César, sobre los sentimientos. Y ahorita me explica un poquito cómo sacaron, porque me imagino que no le dieron a la gente una lista de sentimientos y lo sacaron, sino que había una forma más inteligente de no inducir la respuesta, ¿cierto? Entonces voy a poner esta que nos dice cuáles son los niveles de depresión durante esta cuarentena. Sí. Ahí va. Entonces, durante la cuarentena, debido al COVID-19, usted se ha sentido inquieto. Inquieto, más de la mitad de las personas, 55%, angustiado, 48%, miedoso, 37% de humor variable durante el día, un tercio de las personas con imposibilidad de conciliar el sueño o se despierta durante la noche, un tercio, 27%. Ese es usted. En ese y de los que lloran soy yo. Yo estoy entre el 27% de personas que han llorado y dentro de las personas que tienen imposibilidad. Ah, es el mismo, el mismo 27%. En los dos casos yo estoy ahí, yo tengo problemas de sueño y a veces me he sentado a llorar. Pero, baby, yo, a ver, estas son como unas sensaciones inexplicables. No es que usted se haya sentado a llorar porque estaba muy triste por algo, sino simplemente como este encierro, en algún momento lo hizo sentarse. ¿Cómo fue? Fue una tarde y de hecho no había razón, digamos, aparente ninguna inmediata y simplemente me senté en la sala de la casa y empecé a llorar. Pues porque creo que todos sentimos enorme incertidumbre y yo, pues digamos, para pasar ya a los temas técnicos, se hace un listado de preguntas que responden a un estándar internacional para luego poder sacar un indicador de ansiedad alta, media y baja y de depresión alta, media y baja, que es la combinación de varias de las preguntas. Claro, ok. Entonces, usted llega al cuadro, digamos, de la depresión a través de otra cantidad de preguntas diseñadas específicamente. Claro, venga, un dato que me sorprendió a mí, el de la diferencia entre el campo y la ciudad. Y tal vez nosotros aquí, y la voy a poner aquí en pantalla, la de salud mental por regiones, Vivi. Sí. Uno tiene una idealización, tal vez algo bucólico del sector rural y en cambio encontramos en esta encuesta que el nivel de ansiedad es más alto en la ruralidad, donde más de la mitad de las personas han dicho que tienen una ansiedad del 56% en nivel alto, nivel medio, 10%, es decir, el 66% de las personas en el campo tienen algún grado de ansiedad y en la ciudad esa cifra es más baja. A mí esa me sorprendió. Sí, nosotros, uno de los valores importantes de esta encuesta es que es la primera que cubre, de alguna manera, zonas rurales y lo que encontramos sistemáticamente es que la situación en las ciudades es difícil, pero en el campo es peor. Y yo creo que eso, en todos los indicadores, tú acabas de mencionar uno, pero en casi todos, la situación del campo y de las personas que están viviendo en las zonas rurales realmente es más difícil que las que estamos en promedio en la ciudad. Además de eso, los hábitos han cambiado mucho, César, durante esta cuarentena. Dame la de actividades, por favor, Viviana. Y la gente está, obviamente, y esto yo creo que era entendible, está más pegada al televisor. ¿A cuál le ha dedicado más tiempo durante esta cuarentena? Preguntan ustedes. Ver televisión más de lo habitual, un tercio de las personas, y gracias a la cuarentena por nuestras cifras de audiencia, así desafortunadamente no vengan acompañadas con un aumento en las pautas publicitarias, pero un tercio de las personas está viendo más televisión. 21%, pensé que habría sido más, pegados más a redes sociales, gente que habla más con otras personas, 11%, hay también luces dentro de esta encuesta, rezar o orar más de lo habitual, esta me gustó, 11%, leer más de lo habitual, 8%. ¿Todos estos cambios tienen efectos mentales? Sí, la idea también era un poco mirar cuál es el tipo de, entre comillas, distracción o uso del tiempo que hacen las personas, y son básicamente cuatro cosas las que sobresalen. Ver televisión, usar redes, dialogar persona a persona, y rezar o orar más de lo habitual. Son como los cuatro que concentran, de alguna manera, tanto en aumento como en intensidad temporal, porque se hicieron dos preguntas, ¿qué está haciendo? Y luego, ¿a cuáles de esas les dedica más tiempo? Ok. Y ahora sí ya tengo aquí al senador Armando Benedetti, que está en Barranquilla. Senador, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. A César, a usted, Daniel, y sobre todo a sus televidentes. Bueno, cuénteme, cuénteme por qué se metió a financiar una encuesta de salud mental. Más que financiar, pues hizo un esfuerzo con Miguel Betín, que es la persona que ayudó a estructurar desde el punto de vista científico-social, si se puede decir así. Y el doctor César Caballero, que tiene una gran empresa encuestadora, pues nos reunimos los tres y salió esta idea. Primero, porque el gobierno está muy pendiente de qué pasa de puertas para afuera y no de puertas para adentro. Y usted ahora se estaba, por ejemplo, hablando sobre el tema católico que se estaba burlando ustedes ahorita, esa encuesta también arroja que el 74% de la gente hoy se declara católica. Y al declararse católica, es comparado con el 62% que fue la última vez. Esta encuesta también revela, porque me imagino que vamos a desgregar algunos puntos importantes que se dieron a nivel social, pero, por ejemplo, hay dos cosas gravísimas que salen ahí. El 52% de los hogares a donde se llamó, esas personas dijeron que alguien de ese núcleo familiar había perdido un empleo. Y de esas personas, el 12% terminó diciendo que conocía o sabía de algún conocido que tenía coronavirus. O sea, que el desempleo es muchísimo más alto de lo último que indicó el DANE, el 12.6%. Debe estar como por el 15 o el 16, porque además esa medición que se hizo el DANE se hizo hasta el 6 de marzo, o sea, que falta el tema de la cuarentena. Y revela también que hay mucho más personas contagiadas con el coronavirus. Y muestra cosas, como me imagino que será de interés de muchas personas, es que ha habido más agresiones. O sea, el 35% de las personas que agredían, o sea, que eran las víctimas, hay un 36% que la agreden mucho más ahora. Y el agresor, que era el agresor antes de la cuarentena, hoy casi que un 36% agrede más a la gente donde está ahí. Entonces, si usted viene a ver cada casa que usted está viendo en Bogotá o en cualquier parte del país, es una olla de presión. Pero entonces, venga, ya le dimos una vueltica a la encuesta con César de algunas cosas. Yo le quiero preguntar aquí una pregunta de política pública, no de política. ¿A usted le parece que en las medidas que ha tomado el gobierno han tenido en cuenta lo que está pasando adentro de los hogares o que ahí ha faltado más? No, no ha hecho absolutamente nada. Primero que todo, en este país nunca ha habido una política pública para el tema de rehabilitación, para los protocolos que se deben hacer para la rehabilitación, nunca ha habido una política pública para el consumo, para el alcoholismo. Y ahora, muchísimo menos cuando van a confinar la gente. Es que un confinamiento es algo serio. Muchas personas pueden tener una comodidad, pero hay espacios de 60 a 70 metros donde hay 6, 7 personas. Entonces, no hay una sola política pública. Por ejemplo, se me ocurre a mí, en los programas de televisión, ojalá contrataran gente seria con base en una política pública, el gobierno que se pusiera de acuerdo con los canales privados. Porque usted lo que cuenta es una cantidad de doctores dando una cantidad de frases que parecen frases de autoayuda. Se podría pensar en cosas más audaces. Buscar, entonces, que haya unas clases de inglés y tratar de que en esta cuarentena todo el mundo salga bilingüe. El tema del SENA, a partir del teletrabajo, empezar a educar a algunas personas, etcétera. La gente está encerrada. Se podría buscar algunas temáticas de educación y, al mismo tiempo, líneas, etcétera, para que la gente empiece a hablar de qué está sucediendo. Yo no sé si ya César dijo que cuando... Hay dos cosas importantes. Aquí se da el 2% de las personas que se llamaron han pensado en el suicidio. Sí. Segundo, lo que hizo César Ibetín no es que le preguntaran a la gente, oye, ¿tú estás triste? ¿Te gustó la tarde? ¿Estás bravo? No. Se cogieron los síntomas y eso lleva a que hay una depresión muy alta y hay una ansiedad muy alta. Nunca se preguntó por la palabra depresión. Armando. Y el 27% de la gente dice que está llorando tranquilamente. A mí ayer me dieron ganas de llorar. Sí, ya César contó que él lloró. Venga, Armando, usted en su vida política, usted ha dicho públicamente que ha trabajado adicciones y en su vida política sabemos que usted tiene una mente díscola, digamos. ¿Cómo ha vivido usted el encierro en términos de salud mental? No, a ver, para que haga usted, nunca de lo que llevamos, bueno, no sé, cuarenta y pico días, no sé, nunca me he sentido depresivo, ni me he aburrido, ni me he desesperado. Lo que a veces un poco me angustia es que, y obviamente esto no es culpa de nadie, si a ti te dijeran, mira, esto va hasta el 15 de diciembre, tú te programas. Pero aquí te dicen pedalear, pedalear, no saber hasta cuándo. Claro. Los problemas de la economía y tal. Pero al contrario, lo he manejado mejor que antes es que estaba fuera de la cuarentena, porque antes de la cuarentena yo no había puesto un propósito de alejarme de beber y tal, y hoy estoy cumpliendo 56, 57 días sin tomarme un trago y ni siquiera lo he hecho en cuarentena ni nada. Pero sabiendo cómo es una persona que de pronto le gusta beber, etcétera, esas personas hoy encerradas, dice la encuesta, que está hasta un 18, 20% tomando más de lo que tomaba antes. Y entonces... Por ejemplo, la gente que toma se emborracha. Y hay 1% de nuevos amigos que están bebiendo ahora por primera vez. Y entonces ahí se la votó a César. Entonces, en las preguntas de los consumos de drogas o alcohol, le voy a poner el de alcohol. Antes de la cuarentena consumía alcohol, el 54% dice que consume igual cantidad de alcohol que antes de la cuarentena, o sea, la mitad. En la otra mitad hay una película doble. Por un lado, el 27% está diciendo que consume más trago y el 18% que consume menos. El efecto neto es de más consumo de trago durante la cuarentena. Y yo sé que aquí ninguno de los dos de ustedes es experto en temas de salud pública propiamente y de salud mental, pero ¿ustedes no creen que el trago ha ayudado de alguna forma a mantener la cordura durante el encierro o no? No, yo no creería. Yo no creería. Yo creo que se vuelve la cosa mucho más potencialmente. Armando, a mí también una pareja inesperada. Y con Miguel Betín, somos un trío inesperado para ponerle algún humor a esto. Pero para abordar lo que tú dices, Daniel, yo quiero decir esto. La gente que está tomando, el incluso de la gente nos contó que toman tanto que se han emborrachado. Lo cual ya empieza uno a decir, oiga, no, pues es que de eso no se trata. Porque una cosa es tomarse un trago durante el almuerzo o algún tema. Pero realmente, cuando nosotros le preguntamos el tema del trago, algunas veces se han emborrachado el 19%, la mayoría el 4% y siempre el 2%. Es decir, el 25% de la gente, un cuarto por ciento de la gente que está tomando, nos reconoció que toman hasta emborracharse. Lo cual, digamos, ya, digamos, yo creo que Armando lo ha dicho muy bien. En los hogares hay una olla de tiempo que nadie está mirando y nosotros queremos contribuir a que eso se visibilice. Y empecemos ahí, cerremos por ahí, senador Benedetti. A partir de lo que usted ha visto acá de esta encuesta, ¿cuáles son las acciones más urgentes? ¿Qué es el tema que usted dice? Hay que pegarle a esto ya. Mire, el tema que acaba de decir César es gravísimo. El 25% de la gente acepta que está borracha. Yo conozco muy pocos borrachos, incluyo que uno acepta el otro día que se emborrachó. Todos son los berracos que aguantan más. Para que el 25% esté diciendo que César es gravísimo, está borracho, es grave. En el tema de drogas, ahora la gente en la que consumía antes de la cuarentena está usando 10% más droga de lo que usaba antes. ¿Qué es lo que hace el trago finalmente? El trago lo que hace finalmente en el cerebro, además de ser el carajo, de poner el fósforo más chistoso, que vea la cosa más chistosa, es de que tú no eres el sentido de la responsabilidad que está en esta parte del cerebro, ni de las consecuencias de las cosas. El trago lo que hace es que te enlaguna la parte que tú tienes para tomar, para tener en cuenta las consecuencias. Por eso es que siempre el borracho le dice al jefe, ah, usted es un jefe, es porque él no sabe las consecuencias de mañana, porque el trago... En términos de violencia, de problemas, de salir, de no romper la cuarentena, es un desorden. Aquí me dicen que los municipios del Atlántico, Daniel, eso es una fiesta, hasta la gente está de vacaciones, y aquí en Marraquía, en los Estratos 1 y 2, cierran la calle y es como si estuvieran carnavales. Muchas gracias, señores, por haber aportado este grano de arena durante la cuarentena. Nosotros vamos a seguir utilizando los datos que sale de esta encuesta que ustedes hicieron para hablar con otros expertos en salud mental para ver cómo sobreaguamos esta cuarentena. Muchas gracias a ambos. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí, vamos con más salud mental durante la cuarentena, después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, esta noche hablamos de salud mental en el medio de esta cuarentena. ¿Cómo va la salud mental? Si nos guiamos por la encuesta que hizo cifras y conceptos, bastante mal. Ha aumentado la ansiedad, la depresión, hay cerca de 40 mil personas, 2% que dicen haber tenido pensamientos suicidas. Hay otras personas que se sienten más tranquilas. Hay una diversidad de emociones, pero definitivamente emociones fuertes durante esta cuarentena. Tengo conectada a través de Skype aquí en Bogotá a Silvia Ramírez. Silvia es autora, es conferencista y va a sacar un nuevo libro, se llama El manifiesto de la felicidad. Silvia, buenas noches, gracias por estar aquí. Daniel, buenas noches, qué gusto, y qué gusto saber que está tan informado del nuevo libro. Precisamente está a punto de lanzarse, muchas gracias. Bueno, porque su otro libro se vendió muy bien, ¿no? Sí, felicidad, aprueba la oficina, en tres semanas se volvió el libro más vendido en Colombia, pues llegó al número uno, cosa que me entusiasmó mucho porque nunca hubo marketing detrás. A ver, y entonces creo que la gente encuentra cosas en lo que usted escribe y lo que usted piensa, Silvia, y qué ha pensado durante estas ya cinco semanas. Cada vez se me impone más la idea de que la felicidad es una decisión, porque uno no puede elegir las cosas que pasan, que ninguno de nosotros en sus cabales habría elegido esto, pero uno siempre puede elegir lo que se dice de las cosas que le pasan y segundo, uno puede elegir quién va a ser uno en relación con las cosas que pasan. Entonces es clave, en estos días lo que más he pensado es que dentro de todo el abanico de emociones que uno puede elegir, hay que hacer lo posible por aferrarse a las más optimistas. Y yo entiendo un poco que en el rollo que usted tiene la voluntad de cada persona de hacer y de determinar su vida más allá de lo que le ocurre y de lo que no controla que le ocurre es muy importante, pero ¿qué tan importantes son las condiciones básicas en las que vive uno, en las que habita los espacios, la cantidad de plata que tiene, qué tan hacinado está o no para sobrellevar todos estos temas de salud mental en esta época? Hay una que para mí es fundamental y es la pregunta del dinero, porque la gente dice, bueno, pero el dinero sí da la felicidad o no. Para mi gusto, con hambre no es posible ser feliz. Entonces, esa circunstancia sí, en mi sentir, es determinante, pero estar en un espacio muy pequeño o no poder permitirse algunas cosas de comer que uno preferiría por encima de otras, eso es bastante más llevadero que el hambre que lo pone uno ya en una necesidad. En relación con eso, lo que uno tiene que aprender a hacer es administrar aquellos recursos con los que sí cuenta y una cosa fundamental, sin buscar anestesiarse, ni negar la realidad, ni tratar de abstraerse de lo que está pasando. Las crisis, o sea, cuando uno está ante una situación dolorosa, la única pregunta es ¿cuándo le voy a poner el pecho? Porque muchas veces cuando uno se anestesia tratando de negar que está en una crisis, lo único que está haciendo es posponer un dolor que se le está creciendo. Entonces, y aquí usted me hace caer en cuenta, Silvia, de que hay distintas razones por las cuales esta es una época con muchos retos de salud mental. No solamente el hecho objetivo de estar confinado en la casa, de no poder salir, de haber cambiado totalmente las rutinas, sino también todos los efectos que ha tenido la pandemia sobre los trabajos de las personas, sobre sus angustias, sobre sus ideas del futuro. Y yo creo que hay dos espacios distintos de problemas que uno puede empezar a manejar de manera distinta, ¿cierto? Sí, y sobre todo hay que hacer un esfuerzo grande por tener la mente en los problemas que tengo hoy y las herramientas que tengo hoy. Hay mucha gente que se está deprimiendo porque le tocó cancelar su viaje de vacaciones. Hay gente que se está deprimiendo porque está viendo que ya no puede ir de compra. Comparemos esto con la circunstancia de no poder comer. O sea, uno tiene que hacer el esfuerzo de darse cuenta de cuándo está en una situación afortunada para no agravar la circunstancia más de lo que toca. Y lo otro, como dicen muchos profesores, cuando uno les pregunta cómo hace uno para comerse un elefante, la respuesta siempre es partiéndolo por pedacitos. Lo mismo con nuestra realidad. Si uno en un mismo momento piensa, me quedé sin trabajo, ahora estoy encerrada en mi casa con mi marido, no sé qué hacer con mis hijos, la vida se me está saliendo de control. Cuando uno trae todos los problemas a la vez, el colapso es prácticamente seguro. Entonces toca un día a la vez, un problema a la vez. ¿Y usted tiene tips como para manejar los momentos de ansiedad, los momentos en los que uno realmente piensa que se le van a salir las cosas de las manos? Lo primero que hay que decir es que lo más responsable es que los tips cuando hay depresión o cuando hay una ansiedad que ya es crítica, los de únicamente un psicólogo o un psiquiatra, que son los profesionales expertos en esto. Mi tema es el liderazgo personal. Para eso, herramientas es primero controlar la narrativa. En cualquier emergencia, el que tiene el control del micrófono tiene mucho poder. Entonces, controlar lo que uno se dice sobre las cosas. Segundo, entender que muchas veces es mejor valorar la relación que tener la razón. Pensemos en un apartamento pequeño. Un apartamento pequeño puede ser un infierno grande si yo no observo las normas de urbanidad básica con la persona con la que estoy viviendo. Pedir el favor, agradecer, presentarse bien. Tercero, a propósito de la presentación, como el cerebro no distingue entre lo que pasa y lo que cree que le pasa, si en estos días, porque nadie me va a ver, me pongo una ropa que me hace sentir un humano derrotado, o sea, la camisa del partido político que perdió y ese tipo de cosas, cuidado con eso porque cada vez que yo me vea al espejo le voy a contar al espejo que este humano ya la vida le pasó por encima. Entonces, mantener algún sentido del decoro. Y lo cuarto es, todos tenemos la sensación de que tenemos más horas. Uno piensa una cuarentena, tengo más tiempo, perfecto, voy a aprender inglés, me voy a reinventar, voy a aprender a cocinar y cuando uno se da cuenta el día se le fue lavando los platos. Es una cosa fundamental, aferrarnos al realismo y ponernos una sola meta por día. De pronto, leer una obra de un tema que me interesa o trabajar una obra en una habilidad. Y una cosa más, hay que hacer actividad física a como de lugar y no por estar más esbelto ni nada de eso, es para evitar el efecto de la olla a presión. Pensemos en un humano que está abusando de las grasas, de los azúcares, de la sal, que está diseñado para moverse y en cambio está sentado todo el tiempo en un sofá y además está angustiado por las circunstancias. Esto es una bomba de tiempo. Ponernos un poquito en movimiento lo que hace sacar esa tensión de nuestro cuerpo y eso es clave. para nutrir aquí esta conversación Silvia, tengo también en la línea vía telefónica desde Bogotá a Miguel de Subiría. Miguel es el director de la Fundación Internacional de Psicología Afectiva. Tiene, además de sus estudios en psicología, máster en matemáticas puras de la Universidad Nacional, un entrenamiento diverso. ¿Qué tal? Miguel, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Silvia, qué gusto hablar con ustedes. Bueno, Miguel, y desde su saber, desde lo que usted ha escuchado de personas, pacientes, otros colegas, ¿qué está pasando en las casas, qué está pasando en los apartamentos y en las cabezas de los colombianos? Exactamente, están aumentando nueve tipos de problemas muy preocupantes que son, uno, la apatía, la falta de metas, sueños, ilusiones, dos, la autodevaluación, soy poca cosa, no sé para dónde voy, no sé qué quiero, tres, obviamente, la soledad está creciendo sustancialmente, ya era alta, ahora está aumentando fuertemente, cuarto, la infelicidad, o sea, presencia de sentimientos negativos sobre los positivos, cinco, el sufrimiento, la tensión, el estrés, se están disparando, y eso ya se ha conocido en 24 estudios previos, y sexto, la ideación suicida, y eso concluye con dos cosas, están aumentando los trastornos de ansiedad, los de depresión, y la ideación en sentimientos suicidas. Miguel, déjeme preguntarle, y tal vez, y espero no estarme adelantando demasiado, pero, ¿cuáles van a ser las secuelas de este experimento del confinamiento cuando empecemos, no a retornar a la normalidad como era antes, sino al desconfinamiento y a la vida, digamos, más cotidiana? Porque me imagino que va a haber unas secuelas que se van a llevar del apartamento y del confinamiento a la apertura y al desconfinamiento. Claro que sí, Daniel, y para entender eso psicológicamente, tenemos que ver que existen tres grupos de personas. Hoy salió, en estos días salió un estudio magnífico sobre 3.500 adultos en Colombia donde analizan estadísticamente eso. Hay tres grupos en verdad y en cada uno de esos grupos el impacto es distinto. Lo importante que cada uno debería saber es tú a qué grupo pertenece. El grupo 1 son personas que están con problemas muy serios, fuertes, con trastornos de ansiedad, con problemas de depresión, con ideas de suicidio. Ese es un grupo que aproximadamente es el 25-30% de la población, o sea, uno de cada tres está sufriendo ese tipo ya de comportamientos claramente psicopatológicos. Hay un grupo 2 que son personas que tienen algún tipo de problema de apatía o de ansiedad o de infelicidad pero es un problema focal, no es tan severo y sorprendentemente hay un grupo que es el grupo número uno que son personas que están felices, que están aprovechando el tiempo, que están reaccionando su vida y que van a salir mucho mejor que antes de este encierro. Entonces un poco yo te diría a mí que la respuesta depende de quién eres tú, si eres del grupo 3, del grupo 2 o del grupo 1. Claro, y hay algo que en inglés se llama cabin fever, fiebre de cabaña cuando uno empieza a disfrutar el encerramiento y he escuchado de hecho de personas que se sienten no quieren que esto se acabe, o sea, se sienten tan cómodas que no quieren que esto se acabe y eso va a generar entonces también otro tipo de trastornos una vez se abra la cuarentena, ¿cierto? Pero Miguel, y aquí a nivel global estamos viviendo todo un experimento de confinamiento, ¿usted cuál cree que vayan a ser como los efectos sobre una generación, sobre estas personas que estamos viviendo esto alrededor del mundo? Los efectos son muy claros, le contaba que por suerte pudimos consultar 24 estudios sobre epidemias como estas que han ocurrido en 10 países antes de este momento y digamos ya la comprensión que tenemos es muy precisa, pero la conclusión es muy fuerte, depende fundamentalmente de quién eres tú, si tú eres una persona feliz, amable, alegre, con metas, con buenas relaciones, esta circunstancia te va a hacer un mejor ser humano, si tú eres una persona con algunos problemas psicológicos puede que mejores o puede que empeores y si tú eres una persona frágil con problemas de apatía o de ansiedad o de autoevaluación lo más seguro es que esto te golpee y no solo hasta cuando dure sino por lo menos tres a seis años adelante vamos a tener esas consecuencias. Y ahí puedo meter a Silvia porque Silvia habla mucho del poder de la mente y el poder de la voluntad de cada uno para hacer su camino y estos estudios que menciona Miguel son un poco deterministas en el sentido en que uno ya está encajonado. Silvia, ¿cuánto cree que uno se puede mover de cajón? ¿Qué tanto depende de uno realmente? Depende de la voluntad que uno tenga de ser feliz porque a veces la pregunta del millón es cuánta felicidad sería uno capaz de soportar. Que pensemos en esto por un momentico. Las emociones tienen una inercia que les es propia. O sea, cuando uno está triste tiende a estar triste más tiempo salvo que uno quiera interrumpir el patrón. Entonces, una cosa fundamental es entendamos que a nuestro inconsciente le gusta mucho encontrar razones para victimizarse. Bien sea la circunstancia de tener que estar uno solo o de no tener dinero o de tener el trabajo en el predicho porque cuando uno tiene cómo victimizarse recibe mucha atención y sobre todo recibe una clase de atención muy bonita de la gente. Entonces, una cosa clave es tenemos que ser más inteligentes que nuestro cerebro primero y segundo tenemos que aferrarnos a esta determinación de ser felices y cuando nos demos cuenta de que estamos toca ser muy honesto con uno mismo. Cuando uno se da cuenta de que está regodeándose en su pesar hay que hacer el esfuerzo de sacarse de esa dinámica a como de lugar bien sea con una música distinta llamando a un amigo hablando con un ser querido de lo que uno está sintiendo pero interrumpir eso. Quitándose la pijama decía Silvia. Miguel, y más allá de lo que uno pueda hacer me imagino que después y en este momento es clave empezar a identificar a las personas y tenerlas no solamente desde el Estado desde las familias desde los vecindarios para poder ayudar a las personas que van a sufrir los peores efectos de este encerramiento. Exacto. Aquí tenemos un punto de discrepancia parcial con Silvia. Yo diría lo primero que tienes que hacer tú antes que ponerte en mente las ilusiones anhelos y sueños conozco en este año en este año 2.400 años y no hemos cumplido la tarea. La primera pregunta y algunos lo están haciendo es quién eres tú porque tú eres el que va a determinar tu futuro pero lo que eres tú. Sobre ese segundo punto aprovecho para decir algo Daniel que me perdón medio minuto. Sí, señor. Estamos preparando para la próxima semana dos cursos dedicados exclusivamente a psicólogos y orientadores cuyo lema es ayúdate para ayudar los psicólogos y los orientadores en este momento están recibiendo una prisión que nadie se imagina. Están trabajando de 7 de la mañana a 5 de la tarde recibiendo problemas de papás de mamás de profesores cada uno está a cargo de 500, 800, mil estudiantes y nadie les está ayudando a ellos. Por suerte vamos a hacer estos dos cursos dos videoconferencias para ayudarle a las personas que están ayudando a otros pero para ayudarles a ellos como personas. Ahí les queda la invitación pueden buscar a Miguel de Subiría en internet están sus redes y ahí pueden buscar esos cursos y acuérdense Silvia saca el manifiesto de la felicidad en agosto adelante para los que quieran participar en cualquiera de esas dos actividades la de comprar el libro también. Silvia, Miguel, muchas gracias por haberme acompañado hoy. Gracias por la invitación. Espero que nos vuelvas a invitar prontamente, Daniel. Sí, si sobrevivimos cuerdos. Claro, ahí nos tomamos un par de cervezas. Esto sí, este sí es de los videos. Gracias, Miguel. Nosotros seguimos aquí en Zona Franca. Cuando regresemos dejamos el tema de la salud mental de lado y vamos a uno de los temas más difíciles y peor manejados durante esta pandemia aquí en Colombia, la situación carcelaria. Hay ya cerca de 700 casos dentro de las cárceles colombianas. Volvemos con eso en minutos. Seguimos en Zona Franca. Este tema ya habíamos pasado por acá, el tema de los contagios en las cárceles. Ya se había advertido que si no había una acción decisiva del gobierno, esto se iba a empeorar y efectivamente no la hubo y se empeoró. Este es el panorama de contagios de coronavirus en las cárceles colombianas. Tenemos casos en... Son uno, tres, cuatro, cinco, seis cárceles, pero la gran mayoría de los casos, 657, están en la cárcel de Villavicencio. Creo que cuando hicimos este programa la última vez había tres casos y ya se estaban sonando las alarmas. Pero además de Villavicencio movieron a gente que contagió a presos en La Picaleña, en Florencia, en La Picota de Bogotá y también hay un caso en Leticia y otro en Guaduas. Ese es el panorama, es un panorama peligroso, un panorama inhumano para los privados de la libertad y para ver si ha hecho lo suficiente o no el gobierno nacional, tengo en la línea a la representante a la cámara, Margarita Restrepo, está en Bogotá, Margarita, ¿qué tal? Buenas noches y también presento de una vez a Lirio Uribe, a Lirio Uribe fue representante a la cámara, es abogado en Derecho Laboral y Relaciones Industriales, estudió en la Universidad Externado de Colombia, reconocido defensor de derechos humanos, ¿qué tal? ¿Cómo están ambos? Muy bien, muchísimas gracias, feliz de esta invitación a tu programa, quiero decirte que no estoy en Bogotá, estoy en Río Negro, yo sí decía que perdón, es error mío, yo sí decía, y feliz de estar compartiendo esta mesa de trabajo con todos ustedes, un saludo muy afectuoso para todos los televidentes, y para Lirio, por supuesto, venga, claro, claro que sí, Lirio fue compañero mío el periodo anterior y tenemos una relación muy cordial, y eso a veces es complicado entre opuestos políticos, oiga Lirio, a ver, arranquemos con su plan, gracias, gracias Daniel, gracias y gracias a representante Margarita y un saludo a todos los televidentes de Red Más Noticias, definitivamente lo que está haciendo el gobierno no ha sido suficiente para parar la pandemia dentro de las cárceles, de hecho ya cerca de un tercio de los presos de Villavicencio está contagiado a Lirio. Pues sí, lamentablemente lo anunciamos desde la fecha del 21 de marzo donde hubo protestas inicialmente en 10 cárceles, se han dado protestas en más de 17 cárceles, lamentablemente el 21 de marzo se dio la masacre en la cárcel Modelo con 23 muertos, con más de 80 heridos, incluyendo miembros del INPEC, y siempre se estaban pidiendo que hubiesen mejores condiciones, la población carcelaria es población vulnerable, están privados de la libertad, pero no están privados de sus derechos humanos ni de su dignidad humana, están bajo la custodia del Estado, y bueno, no se han tomado las medidas, muchas de esas protestas era para que el Ministerio de Justicia, el Presidente de la República, el doctor Iván Duque, sacara el decreto para la escarcelación, y sacaron el decreto 546 del 14 de abril, que fue extemporáneo, pero lo sacaron diciendo que efectivamente se podían escarcelar a los adultos mayores de 60 años, se podían escarcelar a las mujeres gestantes, se podían escarcelar a todas aquellas personas que tuvieran SIDA, VIH, cáncer, enfermedades graves, a quienes hubieran cumplido más del 40% de la condena, pero arregló en seguido en el decreto 546, se dijo que eso no operaba para los siguientes delitos y pusieron casi todo el código penal, pusieron todo el código penal, la prueba es que hoy solamente para que el país sepa se han escarcelado 207 personas, Margarita, y esto realmente representa y realmente parece que los efectos, yo no sé las intenciones, las intenciones nunca parecieron muy generosas de parte del Ministerio de Justicia, pero los efectos han sido casi inocuos. A ver, yo ahí quiero aclarar dos cosas, la primera es que Colombia definitivamente tiene un abandono entre comillas de la parte penitenciaria desde el gobierno anterior, en los últimos ocho años en el gobierno de Juan Manuel y en estos dos años, en diez años no se han construido centros carcelarios, entonces tenemos un descuido frente a eso, estamos de todos modos violando una cantidad de derechos humanos y de dignidad de las personas, porque es que Colombia estamos hablando de que tiene el 55% según el INPEC de hacinamiento, entonces tenemos que empezar por ahí, eso no es un tema de pandemia, ahora la pandemia no se puede utilizar por ciertos sectores para tener algunos logros, a mí me parece gravísimo la denuncia que hizo el fiscal general de la nación diciendo que las tres cárceles en que hubo boicots fueron boicots orquestados por la disidencia de las FARC, en particular por alias romayas, entonces pienso que el país necesita respeto y necesita que un sector que el país no instrumentalice las tragedias de los colombianos para hacer política y para hacer una oposición infundada, yo nunca oí en el gobierno de Juan Manuel Santos ni a usted doctora Lidio ni a ninguno de las personas de izquierda pidiéndole a Juan Manuel Santos que construyera cárceles, o que interviniera el problema de hacinamiento de Colombia, no tenemos el hacinamiento desde hace dos años, lo tenemos ahora, ahora sí pienso y sé que para eso tú, sí pienso que el gobierno ha sido un poco tímido o prudente en este tema, pero es que tampoco se nos puede olvidar que Colombia tiene el 97% de impunidad. Estas son las posiciones, déjeme y yo sigo con ustedes, déjeme hacer una pequeña pausa de comerciales, seguimos con la respuesta de Alirio Uribe en este debate sobre cómo lo está haciendo el gobierno colombiano en el tema carcelario, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, cerca de un tercio de los presos en la cárcel de Villavicencio, más de 600 personas han sido ya contagiadas con el coronavirus, en esa cárcel, en esa cárcel hay más de 1.800 personas y tiene un hacinamiento del 99%, sin embargo, por el decreto de excarcelación que promulgó el gobierno nacional, apenas han salido 200 personas libres en todo el país, no de Villavicencio. Alirio Uribe, hablábamos antes y decía la representante Margarita Restrepo que ustedes están instrumentalizando a los presos en este momento para hacer política, si bien aceptaba ella, la respuesta del gobierno ha sido tímida. No sé cuál de esas dos se quiera acoger, ahí hay bastante, Alirio. Bueno, no, mira, es muy concreto, desde 1998 se ha venido diciendo por la Corte Constitucional que la situación carcelaria es una situación inconstitucional, es una situación inhumana, es una situación de grave violación de derechos humanos, como lo decía la representante Margarita, ni el gobierno de Santos, ni el de Duque, ni los dos de Uribe, o sea, los últimos 20 años, no se le ha dado soluciones a esta problemática. Efectivamente, hay 80 mil cupos y hay más de 125 mil presos, hay 132 centros carcelarios de los cuales el 80% tiene más de 200 años de construcción. es decir, que son totalmente sitios que no están adecuados para que la gente pueda vivir aquí con dignidad. Y Alirio, déjeme preguntarle, usted cree, por ejemplo, que cuánto sería el número ideal de presos que podrían salir, de privados de la libertad que podrían salir en este momento para... Lo que nosotros habíamos propuesto es que se tomaran esas medidas, pero sin todas esas exclusiones. la doctora Margarita Restrepo sabe, por ejemplo, que el 52% de las mujeres que están presas en las cárceles están por el delito de microtráfico y el 80% son cabezas de familia. ¿Y entonces eso qué significa? Margarita... Si no se mete el delito de microtráfico, nunca va a haber descongestión de las cárceles de mujeres ni las de hombres, etcétera. Es decir, lo concreto es eso, lo concreto es que los presos no tienen agua, no tienen... Margarita, y entonces ahí dice Alirio, mire, aquí hay una medida que se puede tomar rápida para sacar a miles de personas, para pasar de 200 que han salido de 4 mil que podrían aplicar al decreto del gobierno a posiblemente 10 mil, 20 mil personas. ¿Usted está de acuerdo con que hay que ir más lejos y hay que actuar rápidamente antes de que esas cárceles donde no ha llegado el contagio lleguen? Yo pienso... En primer lugar, quiero aclarar que el gobierno del presidente Uribe se construyeron 11 cárceles. En segundo lugar, quiero aclarar que la doctora Margarita Cabello dijo que al final de este año, al final del año entrante van a tener más de 5 mil cupos en nuevos establecimientos. Pero representante, pero para ese punto estamos en medio de una pandemia, ¿cierto? La idea es... Hay gol para allá, hay gol para allá. Entonces, ¿qué pienso yo? Tal como lo dijo el doctor Bernate, el 99% de esas personas que hoy fueron seleccionadas, por decirlo de alguna manera, para que tuvieran algunos privilegios, volverían a las cárceles. Yo pienso que hay delitos que debieron haber quedado incluidos entre los delitos que tienen menos de 5 años, como el hurto, que es uno de los delitos que más reincidencia tiene en nuestras cárceles. Entonces, pienso que ahí debió haberse incluido el delito de hurto y que pudo haber sido un poco más sensible y que a eso tendremos que llegar. Lo que está pasando, honestamente, en Villavicencio es aterrador porque es que hablar de 657 casos y es prácticamente el 80% de los casos que tiene Villavicencio en este momento. Entonces, sí pienso que tenemos que dignificar la humanidad del reo, tenemos que dignificar que de todos modos son seres humanos, de todos modos, de todos modos, a quien le gusten, tenemos que darles condiciones dignas para que puedan recibir las condiciones. Ojalá lo haga el gobierno pronto, representante, pero venga, Alirio, hay un tema que... Pero quiero hablarte algo. Sí. El gobierno está en eso y de hecho no es solo el gobierno nacional, son también los dirigentes regionales, alcaldes y gobernadores. Yo quiero destacar la tarea que ha hecho el gobernador de Antioquia dirigiéndose al Ministerio de Justicia para pedir que la SAE le ceda de esos terrenos que tiene, incautados al narcotráfico y construir nuevos centros carcelarios. El objetivo del gobernador de Antioquia es construir cuatro centros carcelarios. Entonces aquí lo que necesitamos es precisamente que el gobierno apoye a los entes territoriales y que desde los entes territoriales también se promuevan soluciones para esta situación humanitaria. A este paso, Alirio, el coronavirus va a ser más efectivo para reducir el hacinamiento que las medidas del gobierno. Yo creo que este gobierno está condenando a muerte a los presos en Colombia. Yo también quiero traer a colación que solamente del año 2010 al 2015 se hicieron 87 reformas legislativas en el Congreso para aumentar penas y para crear nuevos delitos. Y quiero decir que durante la pandemia lo único que han aprobado en el Congreso dos proyectos y uno de esos fue creando la cadena perpetua y eso todo liderado por el partido de gobierno. Es decir, aquí lo único que está haciendo el gobierno con ese decreto es negando la posibilidad de que la gente viva. Naciones Unidas ha hecho un llamado a nivel mundial a todos los gobiernos para que actúen de manera urgente para proteger la seguridad, la salud. Se me acaba el tiempo pero una respuesta suya acerca de ese populismo punitivo que parece venir de su partido. A ver, yo quiero decir que yo no voté la cadena perpetua. Mi bandera han sido los niños y pienso que los niños tienen que ser el fin, no puede ser un medio. Voté negativa la cadena perpetua y pienso que la cadena perpetua no es solución porque nosotros no tenemos ni las cárceles, tenemos el 97% de impunidad porque no tenemos capacidad fiscal tampoco para eso. Entonces, siendo coherente con eso, voté negativa la cadena perpetua. Pero también tengo que decir que no se nos olvide que también en el periodo anterior se creó la JEP que no ha dictado ni una sola sentencia y que ha dado total impunidad a las personas que han cometido delitos de la humanidad como los delitos contra los niños. Lleva dos años y ese presupuesto que está dedicado a la JEP para que no haga nada. Ni de la situación no debería de mejorar a mejorar las condiciones de los precios. Y a mí... Se me acabó el tiempo ahí y yo sí le voy a hacer un reconocimiento a la representante Margarita Restrepo que se apartó de la línea de su partido en el tema de cadena perpetua para violadores de menores de edad porque es una persona que conoce el tema de las cárceles colombianas y lo ha venido trabajando desde hace varios años. Muchas gracias a ambos por haber participado esta noche. A mí se me acabó el tiempo y yo me tengo que ir. Nosotros nos volvemos a ver mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao. Chao.